Conmigo se encuentra Marisela González de Panamá Académica. Nos viene a hablar sobre un evento que yo voy a realizar próximamente. Marisela, se trata de una pasarela inclusiva. Bienvenida y cuéntanos de qué se trata. Bueno, muy buenos días. Ante todo agradecerles a Next TV por la oportunidad de divulgar a todo Panamá sobre esta iniciativa que se trata sobre una pasarela inclusiva. Se verá nuestra primera Inclumoda 2018 que estamos realizando en alianza con el IPE y con MEDUCA y trata más bien de integrar, de incluir todos los niños con discapacidad o alguna limitación con niños que no la padecen o no la tienen. Esta pasarela inclusiva será realizada en el día de mañana a partir de las 4 de la tarde, mañana 25 de abril en el Pasillo de la Jirafa de Albrook Mall. Están todos cotalmente invitados. ¿Es gratis para que la persona pueda...? Es correcto, es completamente gratis, es abierta al público porque lo que buscamos es esa integración, que todas las familias, que todos los docentes, que toda la comunidad incluya, que le den la oportunidad a estos niños que tienen los mismos derechos, que pueden realizar las mismas labores que hacemos nosotros en la vida cotidiana, pero solamente necesitan ser incluidos y que le demos ese apoyo. Y esto también para que ya los niños desde muy pequeños no vean al niño con discapacidad como algo extraño, como alguien que no tiene su mismo derecho o que no pueden realizar las mismas funciones que ellos realizan. Eso es correcto. Nosotros estamos buscando desde las bases, por así decirlo, desde la niñez. Tenemos que fomentar y educar a los niños desde tempranas edades que no hay distinción y que ellos deben ser ese soporte o esa guía para estos niños. La pasarela busca eso. Tenemos la integración. Van a participar 12 niños del IPE, de la Escuela Vocacional Técnica o Especial, con 12 niños de MEDUCA, de escuelas oficiales y particulares, que van a estar acompañándolos en la pasarela. O sea que si tenemos algún niño con alguna discapacidad o alguna limitación, los niños de las escuelas oficiales y particulares los van a estar guiando, los van a estar apoyando, los van a estar acompañando. Y también buscamos que esto alce su autoestima, que ellos se sientan más independientes, que sientan que ellos también tienen derecho a este tipo de actividades que normalmente se realizan, pero no los incluyen a ellos. Ellos también tienen sueños y también les gustaría estar modelando en una pasarela. Entonces, esa es la importancia de esta actividad, que estaremos también Dios Primero realizando a nivel nacional, porque a nivel nacional el IPE cuenta con subsidiarias o sucursales. Entonces, queremos que todos los niños a nivel de Panamá tengan la oportunidad de tener esta experiencia. Marisela, también el mensaje, y aprovechando que tenemos aquí, para aquellos padres que tienen un niño en su casa con problemas de discapacidad, que salgan y que no encierren a ese niño. Porque muchas veces, por el temor de que se lo estén mirando, o porque no realizan las mismas funciones que el otro, se avergüenzan de sacar a sus hijos. Sí, la verdad que no es solamente un llamado de atención a los niños, porque los niños van a imitar o a replicar lo que hacen los adultos, sino a los padres también. Nosotros tenemos, es un problema de educación. Nosotros tenemos que educar a la población, tenemos que incentivarlos a fomentar la inclusión. Y los padres también forman una parte muy esencial, porque los padres no deben tener los niños encerrados. Tienen que darle la oportunidad que ellos puedan valerse por ellos mismos. Porque si el padre le llega a faltar, el niño pueda entonces movilizarse y hacer todas sus labores cotidianas sin ningún problema. Y esta es la función de la pasarela, también apoyar a LIPE, porque LIPE cuenta con varias especialidades técnicas, donde estos niños hacen gastronomía, donde hacen costura, donde hacen diseño decorativo, donde hacen modelaje, belleza. Entonces, todos ellos pueden ser insertados a la sociedad, y que es lo que buscamos. Porque al final ellos van a ser el relevo generacional para nuestro futuro y para nuestro país. Entonces, ellos tienen que estar incluidos y tener la oportunidad. De hecho, el día del evento de la pasarela, tenemos una sorpresa, porque vamos a presentar dos casos de éxitos de LIPE, donde son dos estudiantes egresados, que tienen ya respectivamente entre cuatro y tres años de estar laburando en empresas privadas, donde tienen una excelente proyección, un excelente desarrollo en el ámbito laboral, y queremos hacerle también un llamado y exhortar a todas aquellas empresas que deben apoyar la inclusión y que deben darle la oportunidad a estos jóvenes, porque ellos también pueden hacer las labores. ¿El evento es mañana? ¿A qué hora? Es correcto. Están todos cordialmente invitados. El evento es mañana 25. Anótenlo en la agenda. Los esperamos porque los chicos necesitan ese apoyo. A partir de las 4 de la tarde, en el pasillo de la jirafa de Albluc Mall, y también vamos a tener nuestro primer rey y reina inclumoda. Así es que es muy importante que toda la comunidad apoye a los chicos. Las fotos de los chicos están en las redes sociales de Panamá Académica. Así es que están esperando ese apoyo para tener nuestro primer rey y reina inclumoda. Y nuevamente agradecerles de parte de Panamá Académica, de Meduca y del IPE el apoyo que nos está dando Next TV, porque también son parte de esta iniciativa. Por supuesto que sí, Marisela González. Gracias por estar con nosotros. Y seguro ahí estaremos en el día de mañana, en Albluc Mall, en esta pasarela inclusiva. ¡Gracias!